Los líos amorosos en Secret History ya han comenzado. Por un lado, Sandra y Yulen intentando aclarar qué es lo que tienen. Por otro, Sofía y Fiamma, que se traen algo entre manos que nadie sabe si es más que amistad. Y ahora tenemos un trío. Emi ha confesado sentirse atraída por Luca, así que intenta acercarse a su amor imposible. Por el momento, mientras Cristina sigue haciendo migas con Luca, la situación se ha torcido cuando en una conversación Emi le comentaba a Luca que nunca le haría un masaje a nadie como el que le hizo Cristina a Jesús, poniéndose encima de él. Este comentario llegó a oídos de Jesús, que rápido se lo contó a Cristina. Resultado, más de dos horas de discusión entre Cristina y Luca echándole en cara a ser un traidor. Muchos no entienden por qué esta discusión. Para algunos, Cristina puede sentirse celosa de Emi y viceversa. Así que las dos intentan captar la atención de Luca. Y para el resto de la casa, Luca está jugando a dos bandos, incluso a tres, tirando fichas a todas en la casa. También Fiama, que cree que Luca sigue con la exnovia según una información que le llegó antes de entrar. Vamos, un lío de telenovela que acabó con Luca y Cristina tonteando sobre lo mucho que se echarían de menos. Solo el tiempo y las expulsiones lo resolverán. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.